¡Hey! ¿Qué tal amigos de iSoporte? El día de hoy les voy a enseñar rápidamente cómo formatear su computadora sin necesidad de tener una USB y esto es muy sencillo ya en Windows 10 solo le vas a dar clic aquí en en el botoncito de Windows en el botón de inicio, que antes era botón de inicio, ahora botón de Windows y sin darle clic en ningún lado van a escribir con su teclado restablecer, ahí está, nada más ponen REST y ya les sale ahí la opción, restablecer equipo le dan clic en él, se les abre esta ventana le van a la primera opción, que es restablecer este equipo les va a preguntar, conservar mis archivos o quitar todo en este caso si ya fuisteis afectado por un virus de malware o cualquier otra cosa dale en quitar todo, saludos Marisol le das ahí en quitar todo entonces, hay dos opciones descargar de la nube o reinstalación local como el problema estamos afectados ahorita con virus de internet no le damos descargar de la nube vamos a darle en reinstalación local y aquí nos salen unas opciones y ya nada más hay que darle siguiente, 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 siguiente y listo, eso sería todo no lo hago con el computador la verdad, porque si no, pierdo mi información pero bueno, gracias por ver este video super rápido este y ya ves aquí, mira, esta opción no la había visto solo quita tus archivos, esto es más rápido pero menos seguro llover no, lo que decían así como está así como está ya saben, el botón siguiente, siguiente, siguiente y listo queda si tu computadora también está lenta también te puede servir esto claro, haz primero un respaldo de todos tus archivos gracias por ver este video los veo en la siguiente cápsula informativa de eSoporte bye